Gracias por ver el video. ¿A qué etapa de tu vida querrías volver? ¿A dónde? ¿Cuándo te casaste? Cuando me casé tuve felicidad. Mejor no podía estar. Tenía unos hijos y los tres bien, estupendamente allí. Hemos vivido bien. Nosotros. Tenía gallinas, conejos, tenía de todos. Cuando pasaban los rebaños de cabras, la trasumancia, te dejaban allí unas cabras que estaban un poco mal. La leche. Si parías mejor, teníamos ya cabra y... Y algún cabriquillo que se acababa. Es que se buscaba de todo lo que pasaba al final. Y los pescateros, los que pescaban, los de los dos de... Y cuando crecía el Ebro y arrastraba troncos, cogías los troncos y tenían leña para... Con la barca, andábamos, cogíamos la leña y íbamos a casa. Teníamos una cabra, para que nos diera leche. Parecía en la ribera, para que se mantendría. Muchas gallinas, que tenía muchísimas, pero... Pero ya se ha pasado ya. Era buscarse... No se ha pasado otra vida. Buscarse la vida. Mira tú a esta sí tendrías que empezar a hacer eso. ¡Uy, madre! Pues igual somos capaces. Cualquier día sí. No sabéis a lo que se llega. Cosa muy importante, ¿no? A ver, te ha dicho Yaiza. Tú te has entendido mal. Ella ha dicho, pues, seríamos capaces que... Dices, ¿seríamos capaces de vivir lo que ha vivido? Y ella dice, pues igual sí seríamos capaces. Ella te ha entendido que no. Y ha dicho, no sabe uno de lo que es capaz. Ah, sí. Hasta qué punto se llega. ¿Eh? Hasta qué punto se llega. No sabes hasta qué punto se llega. De capacidad. Y ella sabe muy bien. Yo creo que a lo largo de tu vida, ¡buah! ¿Cuántas cosas has emprendido ahí para salir adelante? Muchísimas. ¿Cuántas? ¿Cuántas sea? Era emprendedora. ¿Has estado siempre en un negocio? ¿Dónde montaron un negocio? Siempre estaba buscando un negocio. Siempre tenía que buscar algo. Y luego el quiesco. Las mujeres que son sabias y son molistas son muy brujas también. Yo he sido un poco bruja. Muy bruja. Pero había que ganarse el esto. Y entonces... Yo tenía que sacar la leche mía gratis. Entonces, ¿qué hacía? Aquí... Echarle agua. Echarle agua. Un poco de agua. Tenía un termómetro y había... Porque si no, de vez en cuando venían a medirlo. Ya venían a medirla. Y tenía un termómetro. Y sabía... Hasta aquí le traes. Y si no le... Le echabas al lechero. A ver... La leche buena. Pues no podía echarle ya nada. Porque tenía que tener un mínimo la leche. Sí, eso sí. Porque todas con agua. Claro. Entonces, ella lo quería. Pues acababa antes de salirnos para los viejos. Y si no le traía el lechero la leche lo suficientemente buena para que ella le pudiera meter otro par de litros... Oye, madre, no. No, no. Tanto como eso no. Lo que sea. No tenía falta. No. Oye, majo. Que tú tienes que... Todo eso, ¿cómo se aprende? Porque tú a la escuela... Pues... Yo he ido a la escuela hasta que me salí de la escuela. Claro. Como todo el mundo. He ido a la escuela hasta el tiempo, pero después allí no saqué... Pero luego estudié y me saqué el certificado de estudios que más...